¡Un abrazo para Ñañe! Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las pequeñas Y vieron que cantar a mis canciones Y fueron que cantar las dos en contra de ellas Y fueron que se acerque a un compañero Con un pelo y a pintar algunas canas Y vieron que se acerque a un compañero Que no hacen un deseo de la plaza Y vieron que nosotros simplemente Hablando de mujeres y traicionados Y vieron que se acerque a un compañero Y en ese alquín opinaba diferente Fidelia, ¿por qué papá lo traicionó? 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 Fidelia, ¿por qué papá?